Hoy en hora de la tarde, por instrucción del Ministerio Público, personal de la Brigada de Investigación Criminal Cauquienes, concurren hasta dependencia del Cefán de Curanipe de la Comuna de Peyugüe, por la muerte de un menor de edad. Ya en el lugar, se procedió al trabajo del sitio de suceso y el empadronamiento testigo, logrando determinar que en hora de la tarde, la víctima se encontraba en la desembocadora del río Ocho de Yen, en compañía de otro menor de edad de 9 años y un adulto. Estos menores construyen un túnel de arena, cediendo la parte superior de este, quedando atrapada la víctima. El menor que solicitó ayuda, logrando ser extraído, aparentemente ya sin vida. Sin embargo, fue trasladado al servicio de urgencia, donde se constató su fallecimiento. Al examen externo del cadáver, no se logran observar lesiones atribuibles a terceros. Sin embargo, a la hora se continúan las diligencias en coordinación con el Ministerio Público. Gracias. 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 Gracias.